Chegamos viejos, Polinesios Hola, ¿Cómo estas? Renacimiento ¡Estoy bien! Otro un momentito. Vamos a irse por allí. Por el mundo. Cheto, ten a ver chato, porque esto no me gusta. eso es lo que dicen y 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